Hoy hice pan y la verdad que me salió especial el pan. Mire cómo se abrió, con olevón. Lo hice levar dos veces, ¿no? Lo hice levar dos veces. Pero me salió espectacular el pan. Ya lo corté porque tenía hambre. Aparte siempre me gusta probar el pan. Pero me salió espectacular. Un pan común de mesa. Pero me salió muy rico, la verdad. Después pongo la receta, le pongo lo que le puse. Y bueno, cuando lo subo, cuando lo subo le pongo la receta ahí. Pero es un pan común, no tiene ningún misterio. Es pan, harina, agua, sin huevo. No le puse huevo. Y bueno, lo que sí le puse es el vinagre de manzana. Hice la levadura con el agua, con el vinagre de manzana, el azúcar y la, no sal, no, y la levadura. Levadura en polvo. 10 gramos de levadura. Y 3 cuartos kilos de harina. Pero se creció un montón. Lo que pasa es que yo suelo hacerlo levar dos veces. Lo hago levar primero cuando hago el pan y después, cuando lo amaso la primera vez, después cuando lo moldeo, lo vuelvo a poner a levar. Y está levando en total una hora y media o dos horas. Entre las dos veces. Así que eso es lo que hago, lo que suelo hacer. Pero me queda muy bien el pan, un sabor especial. Es pan común de mesa, es para comer. Es pan común. No es ningún misterio. Pero bueno, me sale perfecto. La verdad que lo haría todos los días. Todos los días no, pero cada dos o tres días haría un pancito de hecho. Mejor que comprado. El sabor es exquisito. Bueno. Después le pongo la receta. ¡Gracias! ¡Gracias!